Música Llegan los cascos azules, carganos de patín puesta Arrados hasta los dientes, arreglen cuentas pendientes No te vayas a pensar que no van a disparar Si no van al género, joder, canta de azar En el mundo militar, es feliz o cuestionar No me vayas por horrores, no te explico a las horrores Son órdenes, ya va ya Órdenes, órdenes, todo puedo adivinar Arrasar Volven rotos en baúles Sobraditos sin respuesta Abanderados valientes Sobrados sin dientes No te da lo que pensar 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 No te da lo que pensar